La situación legal del premier Alberto Taro la podría complicarse luego de conocerse por un informe de Panorama que habría ordenado esconder un vehículo oficial que usaba habitualmente para trasladarse y el que fue captado anteriormente en las afueras de la casa de su amiga Yacyre Pinedo Vásquez. Ella es investigada de forma preliminar por la Fiscalía debido a sus sospechosos contratos con el Ministerio de Defensa, cartera que se ocupó al inicio del gobierno de Dinaboluarte. A través de una publicación en X antes Twitter, el Domenical informó este 21 de noviembre que la Fiscalía Suprema acudió a las instalaciones del almacén en el que se dejó el vehículo. En el informe se detalló que el automarca Lexus, que lo acompañaba desde hace meses repentinamente, se dispuso que esté internado en un almacén que es propiedad de la presidencia del Consejo de Ministros ubicado entre el RIMAC y el centro de Lima, a pocos metros de Palacio de Gobierno. De acuerdo al reportaje, el pasado lunes 16 de octubre, tres días antes de que el Ministerio Público formalice una investigación preliminar contra Otaro Lapeñaranda, Pinedo Vásquez y otros, una orden sorprendió a los trabajadores de la llamada CD Piñeiro del Consejo de Ministros. Debían guardar el vehículo oficial que utilizaba el Premier y no volver a sacarlo hasta nuevo aviso. Esa semana, precisamente el mismo dominical expuso que un vehículo de la presidencia del Consejo de Ministros de placa EGS-106 llegó hasta la casa de la investigada Yaciré Pinedo Vásquez en el distrito del INSE. Miguel Taboada Alba, trabajador del Consejo de Ministros, confirmó que ese automóvil es el que usaba Otarola para trasladarse. En una respuesta que podría considerarse como bastante confrontacional, la presidencia del Consejo de Ministros a través de su cuenta de Twitter esbozó una explicación de lo que ocurrió con el auto. La presidencia del Consejo de Ministros informa que no existe ninguna irregularidad con el vehículo Lexus de placa EGS-106, que actualmente se encuentra inmovilizado en las instalaciones institucionales. Señalan que la unidad móvil no puede desplazarse, ya que requiere de una nueva batería híbrida de acuerdo al informe situacional de la empresa concesionaria en el país. Junto con los tuits, adjuntaron documentos de Mitsui donde dan un diagnóstico del vehículo. Con imágenes desde el aire, el dominical mostró que el vehículo en cuestión está guardado detrás de un portón negro, alejado de los demás vehículos del espacio exterior. En el reportaje se remarcó que las fechas de cambio de vehículo coinciden con la revelación de las amigas del Premier, incluida Pinedo Vázquez, que ganaron jugosos contratos con el Estado después de visitar en su despacho Autárola. Según el informe, José Luis Aparcana es el hombre que manejó el EGS-106 y al que más confianza tiene el Premier para ser trasladado. Ahora Aparcana usa el Lexus EGS-028, puesto que el otro no está en circulación, como confirmó la presidencia del Consejo de Ministros. Al ser abordado por el reportero del dominical, el chofer aceleró el paso y solo atinó a responder, ahorita estoy ocupado. ¿Y tú qué opinas sobre Alberto Tárola, el cual está en la mira de la Fiscalía por vehículo oficial Lexus que estuvo en casa de su amiga investigada? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video. Gracias.